Soy el Coronel Juan Manuel Padilla Cepeda, Gerente General de la Industria Militar. Quiero contarles la diferencia entre la Industria Militar y el Departamento Control Comercio de Armas. Somos dos instituciones complementarias pero con funciones muy diferentes. Indumil produce y comercializa armas, municiones y explosivos. Ese es nuestro trabajo. El Departamento de Control Comercio de Armas, con quienes trabajamos muy de cerca, hacen todo el control, los permisos de importación, de venta y de comercialización de este tipo de productos. De manera que tenemos funciones muy distintivas pero bastante complementarias. Hay una situación que ha hecho que a lo largo del tiempo confunda nuestras actividades y es que laboramos en el mismo edificio. Sin embargo, las funciones son muy diferentes y quisiera compartir con todos esta diferencia para que cuando se haga un trámite ante una u otra entidad se sepa ante quién acudir. Si requiere más información sobre la industria militar puede acudir a nuestro PBX 220-7800 o a nuestra página web www.indumil.gov.co